Bueno amigos, bienvenidos a un video más, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, bendiciones a todos Y pues, en este video pues sí, vamos a hacer algo muy especial Hablas como española, muy especial Es que tengo diente, diente digo yo, carne en mi diente que es el, ¿cómo se llama? Es la prótesis ¿Tienes carne ahí? Sí, yo acabo de cenar mucho Entonces si se me mete ahí me hace saber bien raro O sea que ya no puedo darte un beso Bueno amigos, bienvenidos, ahí está Andrés detrás de cámaras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pucho que ya ¿Y estos regalos qué? Para Navidad Sí Bueno amigos, feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos Exactamente Pues esperamos que ustedes se la pasen muy bien Al lado de sus seres queridos Sus esposos, hijos, hermanos, mamá Y si ya no tienen a su mamá o su papá Pues que Dios pues esté al lado de ustedes siempre Así que pues yo, bendito sea Dios Tengo a mi mamá Lucila viva todavía Es una bendición Entonces yo le agradezco mucho a Dios que ella está con vida aún Y deseo que me la tenga siempre con salud Para que ella pueda estar mucho tiempo más conmigo Y pues también le agradezco mucho a Dios Porque me ha dado una suegra buena Y también, bueno, una familia buena pues no La familia de Andrés no son malas personas Son muy buenas personas, muy unidos y todo Entonces es algo muy bonito que la familia sea unida Y se ayude mutuamente Y pues yo gracias a Dios tengo una suegra buena Y pues se ha portado muy bien ella conmigo Y pues es una persona muy buena Y pues el día de hoy quiero hacerle un regalo a doña Isabel La mamá de Andrés Entonces por la Navidad Porque como saben ya viene Navidad Entonces esta bolsita la tenemos guardada Entonces en esta bolsita le voy a dar a ella Entonces yo le compré algo a ella Porque no le puedo comprar ropa No le puedo comprar delantal Si le vas a comprar ropa vale 3 mil Que bueno 5 mil Porque si le compro un corte señor Ni para mí he comprado un corte Entonces lo que yo le compré Porque vamos a despedir un regalo De parte mía Que son unos chuladas de zapatos Están hermosos esos Se ven bonitos Pues a mí me gustaron Y yo miro que ella usa así Sí yo vi que sí Quizás no tan alto así Pero sí ella usa La mayoría de mujeres aquí usan Aquí todos usan tacones Entonces como pues tal vez Ella tiene su ropa para la Navidad O para año nuevo Entonces yo le compré un par de zapatos Para que ella pues pueda lucirlo Con su traje típico Está bonito Y pues yo dije Si me queda a mí Le va a quedar ahí Me queda a ella Pero como el pie de ella es más chiquita Entonces Kaba le va a quedar Kaba le va a quedar Porque el pie de ella parece así Que es cinco parece Sí Tenta y cuatro creo yo también Entonces yo le compré este regalo a mi suegra Pues a mí me gustaron Espero que a ella le guste también Son bonitos Ya que pues con todo mi corazón se los voy a regalar Ya que pues también ella me ha ayudado mucho Ya que no tengo yo mi familia aquí No cuento con nadie pues Entonces ella a la hora de de todo Pues ella está siempre al pendiente Entonces es algo que yo le agradezco mucho a ella Porque la verdad que sí Es una persona muy buena Entonces eso le compré Esos son iguales Están hermosos Están bien bonitos Bueno a mí me gustan Pero no me gusta ponerlos No o sea el tacón a mí no me gusta Chicos vas de lado a lado No yo puedo caminar con tacones Pero es que una vez tuve una mala experiencia con los tacones Te fuiste pa No es que yo usaba de aguja Ah no Ahí me viste algunas así Y que si me fui a ti No voy a caer con esos tacones No es nada A uno se le atascó en medio de ladrillos Y se le rompió eso Pero eso pasa Pero yo me fui trastrabiando Ay Dios Jamás jamás en la vida volvió a usar tacones Pero estos son bonitos porque son de plataforma No son No son de peligro Entonces vamos a meterlos en su bolsa Y pues como saben va mi mamá también Le vamos a llevar un regalo Porque vamos a ir a visitarla ahorita en estos días Entonces como mi mamá yo ya la conozco como le gusta Le compré así Porque a ella le gusta Bueno no tan pesados Suavecitos Y que pues Ella calza igual que yo O igual que tú Ajá Ella calza igual que yo Ajá Tan bonito esos Más para el calor también Sí Son bonitos Le iba a comprar unas sandalias similares a esta Pero sin tacón Pero me acordé que ella muy O sea Como por su edad pues Ella es muy delicada De De sus pies También porque ella tiene venas Están llevando todo Sí En los zapatos tan bonitos Ella tiene venas Entonces No puede usar con tacón Le compré un súper a ella A mí me gustaron Tan bonitos para que Muy hermosos Ajá Entonces Y también La vez pasada que vino Ajá Ella me dijo Que le había angustiado La verdad que a veces Solo como persona Tiene diferencias Pero Pero yo digo Ah No está mamá No está papá Ajá Solo está mi suegra Y pues la verdad Que ella se ha portado Súper bien conmigo Entonces Pues le vamos a dar Un pequeño detalle Para que ella sepa Porque la apreciamos También Exacto Entonces Ahí está Este de él Ahí Y el de mi mamá Presentable El de mi mamá Va a ir aquí también Vamos a meter Su delantal Este está bien bonito Está bien bonito Yo he visto a las muchachas aquí Que usan este Hay unos Pero casi la mayoría Ellos usan otro tipo de Ajá De delantal Y sus Sus sandalias Estas le van a encantar a mi mamá Es que a ella le gusta mucho Así Y el color Está bonito Entonces Vamos a Hacerlo aquí Y pues Lleguemos con bien Allá Así como llegamos El de acá Entonces Lo abriremos aquí Ahí está Creo que está mal Este Tienes que abrir Este Ahí está Ahí está Ahorita Sí Dos señoras Ahí está Y pues Como ya es tiempo De navidad También Por eso Les voy a dar Este regalo También Para dejarle Un presente Le compramos Unas galletas A mi suegra Unos presentes Gelatino ¿Qué es eso? Malvaviscos Malvaviscos Uvas Pues sí Y Un azú Gelatinitas La razón es Porque Como no vamos a Pasarla con ella Sí También Entonces Por eso O sea Vamos a pasar La navidad Con mi mamá Y año nuevo Con Con mi Exacto Entonces Un año nuevo Nosotros estamos De aniversario Uff Que puchas Y bueno Ahí está La verdad que Cuando uno Regala algo Con mucho Este De todo corazón Dios lo bendice a uno Amén Así es Dios Se lo multiplica A uno Ahora si uno Da Ay Que nos doy Que si doy Uno Uno no recibe Bendición Ajá Entonces Aquí están Los dos Regalos Ah sí Pues Wow Wow Increíble Bueno pues Le voy a dar Esta bolsita A mi suegra Porque En este Compramos Otro regalo Pero ahí Está guardado Entonces Ella tal vez La va a colgar Ahí Aunque sea De adorno Ah sí Eso Está bueno Esa bolsita Bueno Entonces Vamos a Continuar Con otro Video Sí Y pues Espero que Les gusten Los videos Que estaremos Haciendo En este Fin de año Ajá Está muy interesante Y bueno pues Amigos Nos vemos En el próximo video Adiós